Aquí se ve mucha letra y todo esto, pero ponen los objetivos, aunque no dejan claro una cosa, que es un fallo que tenéis. El objetivo de consecución es donde tenéis que poner cómo se consigue el punto. Y ahí ya habláis de consiguiendo más puntos que el equipo por rival. Cómo se consigue el punto es lo que tenéis que poner en el objetivo de consecución. Pero ahí tenéis que poner, se consigue tal, pero tenéis que ponerlo ahí. Pues tendríais que hacer el objetivo de consecución más grande. Igualmente, más ingredientes o más puntos, pues no puede estar bien el objetivo de meta si no aclaráis el de consecución, porque entonces no se llega a entender. Por lo demás, esto está más o menos claro, aunque no especificáis algunas cosas de la intensidad y la esa, está bien. Y aclaráis muy bien la puntuación. Y luego lo que hacéis, que está muy curioso, es... Y vamos a ver yo lo que no es. Es que aquí ponéis los cuatro gráficos estos, muy claros. ¿De acuerdo? Así se ven desde allí. ¿Se ven desde allí? Sí, ¿no? Pues se ven bastante claros. Espero que sea comprensible y que empecemos. Venga. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la fábrica de pizza. Cada casa o cada marca oficial de pizza que tenemos alrededor de todo el mundo, Domino's, Telepizza, Pizza Hut, Appa Jones, etc., se van a enfrentar mostrando que sus trabajadores son capaces de realizar la pizza más deliciosa y más suculenta para cualquier usuario que quiera pedir a domicilio. ¿De acuerdo? Es vuestro trabajo hoy no cagarla, que no se os queme, conseguir los mejores ingredientes posibles, la cantidad exacta, perfecta para que vuestro pedido esté espectacular, y así conseguir demostrar a las demás casas que sois la marca dominante en reparto a domicilio de pizza. Vamos a repartir al principio qué equipo es cada uno de los trabajadores. ¿De acuerdo? Cosas muy importantes que tenéis que tener en cuenta durante toda la elaboración de la contradicción. Las trampas serán penalizadas muy seriamente. ¿De acuerdo? Una trampa significa perder automáticamente un punto. Ganar un juego significa automáticamente ganar un punto. Es decir, con que hagáis dos trampas en un juego estáis en negativo. ¿De acuerdo? ¿Qué son las trampas o cómo se penalizan? ¿Cómo se penalizan? ¿A quién le gusta la piña en su pizza? A mí, a mí. Vale, a esas personas que se acuerdan en la vida, no pasa nada. Cada vez que tengáis una piña en vuestra pizza, se os restará un punto y nosotros iremos anotando para el resultado final. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con el equipo Domino's Pizza o equipo número uno. Aparicio, por favor, venga por aquí y vaya encontrándose si no está. Falta. Siguiente, Samu. A mi izquierda, Javi, Andrea Ramírez, Aura Alegría y Emilio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahí. Siguiente equipo, equipo número dos. Emilio está lesionado. Sí, sí, no pasa nada. Está planeado para que haya... Equipo Pizza Hut o equipo número dos. Martín Armenteros, Frank, María Muñoz, María Salguero, Blanca y Dani. Por favor, vamos a ver. Segunda, ¿cómo estás? Tercer equipo, equipo número tres, o equipo Berache. Ángel, Chus, Laura, Marta Gómez y Paula Luque. Por favor. Sí, Laura. Sí, 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 sí. Vamos. Equipo Papayones, equipo número cuatro, Iñaki, Tomás, Sergio, Susi y Tayla. Vamos. Equipo número cinco, equipo Telepizza, Javi, Miren, Carmen, Marieta Ríos y Silvia. ¡Apa! Y último equipo, equipo Pizza Metro, por favor. Equipo número seis, Alex, Carlos, Marta Lava, Adriana y Ana. ¡Adiyana! 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 ¿Qué pasa, que tenemos hoy pizza, o qué? Sí, está reseca, pero es el pizza. ¿Qué creo que van a... Ah, bueno, sí. ¡Ah, bueno, sí! Gracias. 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 En este juego, siempre. La obra es un juego. Pasan todo lo que hagas en el libro. Lo que te he colocado es el grupo de parejas. Seguimos con los híos de los brazos iguales. Seguimos con las manos, pero las hagan que quieras. Apenas parejas ya. Ya. Las hagan que se quede un de los propones. ¿Vale? Vaya a cada dos híos lleno. Para arriba. Bueno, vamos a trabajar. ¿Vale? ¡Fuego! Bueno, esto es muy grande. El cuello es muy difícil. Cada equipo, la lección, va a comenzar a un poquito de rodaje. Tiene que ir a mano o a dos de los cordones, a los perros, un único aro, que van a los estornos. Por ejemplo, van a los cuartidos de la forma de donde va. Pero para saltar un aro, para que no lo fuera probado, yo creo que ya se ha cerrado la mano de mi mano. Si el otro, el otro no es el área, se ha cerrado la mano. Por lo tanto, cada equipo, como un grupo, ya que se ha cerrado, se ha cerrado el paréntesis. ¿De acuerdo? Los tratamientos siguen siendo bien todos los trabajos, o sea, aunque caen en un nuevo contra vos, en un nuevo contra mí, los tratamientos también no tienen todos los trabajos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Uno, dos, tres, ¿Alguna duda? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Muchos! Vamos a tomar Y el otro y el otro al otro al otro y el otro y el otro y el otro y el otro Bueno, vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar.